Bueno, hola, casi bien para todos, somos el coro Santa María del Rosario, colaboramos en el convento desde hace 10 años, cuando iniciamos realmente no había coros prácticamente, ¿verdad? Y pues hoy es una gran bendición ver que todas las conferencias de nuestros compañeros, ¿verdad? Que nos ayuden y pasamos consciente de hacerlo mejor y que sea para la gloria del Señor.